probando los pibes aquí que son los comentarios que hacen algo en lo que podamos jugar algo algo melo pero que es que podemos jugar supongo que jugar melg ahí entraron bien hace tiempo que no juego melg voy a ocultar el chat también voy a ocultar el chat hace tiempo que no juego melg estoy estoy frito estoy frito vamos a ver esta partida como nos va como nomás que emociones adicimos que hemos ido nada hicimos empezamos y empezamos a ver me están volviendo recuerdos me están volviendo recuerdos de cuando a melg hay estamos volviendo recuerdos de cuando jugaba melg y me estoy me estoy poniendo más pero me estoy poniendo más pro ahí se tiró este me queda uno por la espalda a los dos me lo mato a los dos me lo mato si yo quiero me lo mato en este nos salvamos salvada sencilla salvada tranquilidad que va a ser que a cuatro corazones está ocho está un golpe está un golpe este está un golpe este está este está este está fallo y que lo haya matado ok 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 moran moran y y jon jon jonas no sé cómo se llama este pibe júnior está haciendo buen frente en pp no sé no sé cuánto he matado voy a poner el chat para poder ver pues para poder ver para poder ver cómo voy matando y cómo me geste a la gente el chat que me odia la gente que dice calla cuando ahora perdón hay un pibe que está pasando ip así de la nada simplemente pasando ip de locos me acaba de hacer una doble y el de locos y a uno solo ahora ya está pero vamos a pelear ok vamos a pelear vamos a pelear tú y yo ya tú solo y y yo quiero ganar que me tiene triste ansia ya usted soy yo quiero ganar y usted se me va a escapar no así bien no me haga esto bro listo es terminado adiós subió Pinterest el BBX se me va a escapar si me va a escapar la mano se me va a escapar 20 ok volver l 용 v l x Uy, policero, no estamos luchando gente, uy, no luché al cubo, NT, NT, uy, me gasté como 20 plumas más de ahí, ya se murió uno, que pete, que pete junior, que pete que hay al vacío, na, 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 uy, hijo de puta, ay, me está arqueando, me está arqueando, arqueame esta, arqueame esta bro, wow, arqueame esta, me cayó por la espalda, yo la, hijo de puta, muere, muerto, 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 bro, muerto, 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 esto, esto es muy fácil, y lo difícil de este juego, y lo difícil, ay, y lo difícil, y lo difícil, uh, toma, me hice otra doble, toma, doble kill, me encantan esas skills, bro, vamos por la tercera, uy, tranquilo, ok, quedamos, analizamos el terreno, ahí hay uno volando, ese cae en breves, uh, para acá, para acá, para acá, para acá, uh, 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 esos combos insanos, esos combos insanos que me caen por la espalda, tranquilo, bro, estás muy quieto, anímate, anímate un poco, ay, me van a matar, me mato, me mato, me mato, casi me mata, casi me mata, quieto veneno, quieto veneno, quieto, 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 me cae uno por la reina, no, no me cayó, voy a irme a lucharle a ese, quieto veneno, quieto, ay, me mato, muerto, llego, llegué, ah, me gastó otra pluma, que pendejo ya, ya perdí, no me quedan casi plumas, y estoy, arrepiado, y me queda una sola caple, una, nada, partida complicada, y este pibe ya ni siquiera se mueve, o sea, peor todavía, estoy, literalmente, a punto de perder, me queda una sola pluma, voy a, voy a, voy a tranquilizarme, un toque, un toque, ay, se cayó, ¿cuándo viene? ¿cuándo viene? hecha pa' allá, hecha pa' allá, aquí pa' allá, hecha pa' allá, ¿cuándo viene? ¿cuándo viene? Ok, ok, ahí se cayó, lo mate, no, lo mató, me lo mamaron, vamos, pero no es segura, uy, tranquilo, tranquilo, veneno, uy, pendejo viene, hecha pa' allá, uy, y este pendejo viene, ahí me cae, no, me cae, me queda una pluma, no me acuerde que me queda una pluma, nooo, Nt, 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 Nt Y empezamos el juego con una super luchada Uy, que mala jugada, que mala jugada Casi pierdo Casi pierdo en la primera jugada No importa, no importa Hacemos una remontada Hacemos una remontada Uff, 360 60 Y una luchada épica Uff, se nos abrió Se nos juega Se nos juega Se nos juega, se nos juega, se nos juega Tranquilo Quieto Quieto Quieto, 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 quieto Quieto, quieto Con la gente que está del chat Que me da muy cringe A ver, bro A ver, bro Muérete de una vez, ¿sí? No Los pibes que me tiran hate Es que me da risa, en serio O sea, yo me abro de ellos A mí me lo que te pongo en los comentarios Yo hago lo que me da la gana, literal Yo en YouTube hago lo que me da la gana Y hago los videos como me da la gana Y no soy ni family friendly Ni mi pinta hacerme el bobo Ni nada de eso Yo hago como soy, naturalmente Y en piola Estoy ya que ando me aquí a estos dos Ahí mientras pelean Bien de chill Y cuando lo tire Voy a ir A menos que este venga para acá Cuando viene Cuando viene Ay, te hiciste un puente para la muerte El camino de la muerte Pila, que se vienen los otros dos Cáete Cáete tú también Ole Ole Lo hice creer que me iba a quedar ahí Y entonces él se venía ansiado a pegarme Vea lo Yepi, yepi ¿Se murió? Ah, se murió Ojo con ese Ay, lo tiré Qué pete Lo tiré Ay, no se ponen los bloques Papay, no te quiero Faltar el respeto Te meto la monday Y nunca respeto Se ponen los bloques Ay, me encerró No estaba mirando así Ría Chosa puta Me hiciste gastar muchas plumas Ay, le iba a hacer la misma que él me hizo No le canse Ay, combiada máxima Las combiadas ¿Sí lo viste? ¿Sí viste esa combiada que le hice al pibe? ¿Sí lo viste? Nah, nah, nah Alta combiada le metí No Ay, me salvaste De la silla ¿Se tira? Le hago la 360 Uy, se me cayó Morí Nice Pero bueno Tercera partida Vamos con toda gana ¿Sí? Sí Ay, dos, tres empezamos mal No puedo hacer el rush Antes sí me salió el rush Creo que el servidor no está deshabilitado El anti-cheat que viene por defecto del servidor Entonces pues limita los bloques Porque vea Uno Uno hace así Y no se hacen los puentes Toca ir como más despacito Y no me gusta ir despacio Eso son malísimos Eso son normal Ay, me caí Voy a intentar agarrar las plumas Sí, porque me la estoy desperdiciando Y eso me va a servir al final Ya me hice la primera kill Señor y señores Ya me hice la primera Y va a la segunda Y va a la tercera Tiramos a otro Este lo tiro Tiramos a la tercera Acá me hago otra kill Ay, ay, me muero Me muero Alejandro, estás como un NPC Ok, 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 seguimos en el juego Me está haciendo gastar Lo más a los pendejos Ok, a 10 Le había amasado la mitad la vida a ese pibe Me encanta que se pueda verle la vida Arrega el nombre Eso es un detalle muy bonito Ay, yo pensé que lo tiraba Dejé de pegarle porque pensaba que lo tiraba Ay, esto sí lo tiró Esto sí lo tiró Seguro Ay Muerto Perdí Perdí Mal ahí Bueno, bueno, bueno Última partidita ya para despedir El video con el pibe que aquí nos está tirando hate Un saludito para el pibe que nos tiró hate Todo el video me ha estado tirando hate Literalmente en todo el video Voy a ganar esta partida Me ganó, me ganó Imposible, me ganó Soy malísimo Soy malísimo, bro Soy malísimo, bro Pero bueno, ya con esto despido el video de hoy Y espero que les haya gustado Y les haya entretenido Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!